Música 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 Muy sabio compadre Música Mi pregunta Bueno, bueno señores, casi, casi, casi Música Tenemos que llegar A la casa porque mañana sigue la fiesta Y vamos lejos Música Música Vamos lejos Música Música Oye como dices, va, va, va. ¡No cabales! ¡Mami! ¡No cabales! Si tienes contento, ¡hállseme entonces! ¡No cabales! ¡No cabales! ¡Víbrame Dios mío! ¡Oye se ve! ¡No cabales! ¡Víbrame Dios mío! ¡Ah, mujeres son! ¡Piso de prendido! ¡Ah, mujeres son! ¡Piso de prendido! ¡Ay, mujeres son! ¡Piso de prendido! ¡Vaya que rico, mami! ¡Vaya que rico, mami! ¡No cabales! ¡No cabales! ¡No cabales! ¡No cabales! El domingo, el domingo, aquí estaremos, tocando un merengue, con Samy, con que mi hija mire, con que mi hija mire, en la casa, en el domingo, no goza, Eri Payán, Eri, bájalo, bájalo. Eri Payán, que mi papá Dios te bendiga, a ti y a tu familia, completica. Eri Payán, que mi papá Dios te bendiga, a todo el público, que estuvo aquí esta noche, compartiendo con nosotros. Oye, mira, vamos a darle ahora un papo como, a lo bachatísimo. Oye, mira, vamos a darle ahora un papo como, a lo bachatísimo. Oye, mira, vamos a darle ahora un papo como, a lo bachatísimo. Gracias, gracias, hasta la próxima. Gracias, gracias. Gracias, gracias.